¡Hola amigos! Bienvenidos a Sazón de Agar y Más. En el video del día de hoy les traigo una receta deliciosa de unos camarones al mojo de ajo. Sí amigos, al mojo de ajo. Son unos camarones súper deliciosos. Amigos, a ustedes se les van a antojar estos camarones que van a ser súper deliciosos. Siga viendo el video. Para los ingredientes vamos a necesitar 2 libras de camarón, 1 tercio de taza de mantequilla, 1 cucharada de consomé de pollo. En este caso usted puede usar el consomé de camarón. Yo no tengo en este caso. 1 cucharadita de sal, 1 cucharadita de pimienta, 1 cucharadita de cebolla en polvo, 1 cucharadita de ajo en polvo, de 5 a 7 dientes de ajo. Y también voy a estar utilizando de este ajo que ya viene así picadito. Si usted no tiene, puede picar otros 4 ajitos y va a ser lo mismo. Vamos a empezar por agregar nuestra mantequilla. Asegúrese que su lumbre esté a lo más bajito que se pueda. Esto nos va a ayudar a que no se nos queme la mantequilla. Vamos a empezar a mover la mantequilla por toda nuestra ollita o sartén en lo que usted la vaya a preparar. Ya que la tenga bien derretida, vuelvo con ustedes. Miramos que una cantidad grande de mantequilla se ha derretido. Vamos a agregar nuestros dientes de ajo. Esto es para que vaya aromatizando la mantequilla. Vamos a revolver todo. Vamos a subir nuestro fuego de la estufa a temperatura media baja. Y vamos a agregar nuestros camarones. Bien, aquí mismo voy a agregar una cucharada del ajo picado. A este punto voy a subir mi lumbre a fuego medio alto. Y amigos, este es un platillo súper delicioso y sencillo de preparar. La verdad es muy práctico y es algo que le va a gustar a su familia. Vamos a agregar nuestros comimentos. Y seguimos revolviendo. Ahora amigos, lo voy a dejar así a fuego medio y vamos a topar. Y hasta que estén cocidos, lo vamos a destapar. Miren amigos, por aquí tengo preparando un arrocito blanco en mantequilla con elotito. Si quiere ver mi receta de este arroz, déjamelo saber en los comentarios. Amigos, aquí voy a preparar una fácil y deliciosa ensalada para acompañar mis camarones y el arrocito. Tengo dos pepinos que voy a partir por la mitad. Y de nuevo, voy a empezar a picarlos de una manera muy fácil y sencilla. Voy a agregar un poquito solamente de cebolla morada. Este párpado a su gusto, como usted prefiere. Y agregamos a nuestro bol. Y aquí tengo unos cuantos tomates cherry que voy a partir por la mitad a lo largo. Y yo tengo una lechuga aquí. Usted puede utilizar la lechuga de su preferencia. Voy a utilizar yo la mitad de la lechuga. Y yo la pico de esta manera para las ensaladas. Voy a pasar a un colador para lavarla muy bien. Y ya por último, amigos, voy a incorporar la lechuga. Y vamos a incorporar todos los ingredientes. Dos, tres. Y bueno, amigos, así es como nos ha quedado nuestro delicioso platillo del día de hoy. Estos camarones que vuelven súper deliciosos. Que ahora sí vamos a llegar a lo bueno. Hemos llegado a lo bueno que es probar la comida. Yo voy a probar el candaroncito. Con un poquito de arroz para que se les antoje y se les haga agua a la boca. Y la ensalada. La verdad, usted sabe, cuando uno va a comer y le ponen la ensalada, es solamente de decoración. Pero la verdad también está súper deliciosa. Vamos a probarlo, amigos, ahora sí. Ay, no, ya me los quiero comer. Ya me quiero comer mi plato de comida. Porque están súper deliciosos. La verdad se los recomiendo. Usted miró qué tan fácil de preparar son. Y también si les gustaría ver la receta del arroz, que también está súper delicioso, déjenmelo saber en los comentarios y yo se lo preparo. Muchas gracias por ver el video de hoy. Sigamos en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!